Bueno, vámonos acá con el caballero Juanes Rojas. A ver, lo escucho sobre qué está trabajando, Papi. Pero bueno, lo he hecho. Bien, entonces, mijo, ténganlo en cuenta que se están dejando coger la tarde. Esto ya está subido desde el fin de semana y es más, se los di desde el jueves y viernes. Les dije, empiecen a trabajar, empiecen a trabajar porque les voy a mostrar cuál va a ser el resultado final de lo que ustedes me van a presentar. Obviamente, me tomé el atrevimiento de utilizar, digámoslo, este artículo que nos presenta la semana. El resultado final que ustedes me van a presentar. Bueno, digámoslo, ustedes van a presentar, pero los estudiantes de grado décimo van a presentar este esquema. Sí, obviamente esto es lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Es esto. Obviamente, requiero que sea bien elaborado. Eso sí les voy a decir porque no quiero que empiecen uniones de décimo. Profe, el niño Rojas cogió y pegó de internet un artículo y sale. Listo. Entonces, la calificación depende obviamente de lo que me manifieste en uniones de décimo. Si hay errores, yuca, yuca para la nota. Ahí les voy advirtiendo. ¿Las cosas se hacen bien o se hacen bien? Y obviamente todos han tenido ese proceso, digamos, lo de empezar a escribir y hemos hecho paso por paso. ¿Listo? ¿Entendió, Juan? Sí, señor. Para que se ponga las pilas. Bueno, cerquera, los quiero escuchar a ver qué es lo que usted está trabajando. No he comenzado. Y entonces, mi hijo, ¿qué piensa de la vida? Si yo fuera aquel, si yo fuera, no quiero ser odioso, pero si quiero, lo puedo poner para el jueves. El trabajo. Porque desde la semana pasada se los estoy pidiendo. Y ya varios me han preguntado por WhatsApp y les dije, y les he dicho, máximo hasta el lunes. Para que hagan las cosas bien. Y no quiero que me estén a última hora corriendo con algo. Yo ya lo hice, solamente me falta pegar la foto. Listo, mi amor, no se preocupe. Anéxala al final del documento, porque pues obviamente, Garavito llegó otra vez. Listo. Anéxala al final. No requiero que hagan la plantilla que les acabé de mostrar, solamente hagan el artículo en una hojita. Y al final pueden poner las fotos. Y pues solamente yo ya le pido a los estudiantes que ellos las organizen, digámoslo, a una manera... Funcional y que se vea bien en la página. Listo. Prada, presta atención, papi. Pues solamente lo que hemos estado viendo es un texto argumentativo. ¿Sí? El trabajo consiste en realizar un texto argumentativo, pero el tema se los di yo, que es la afrocolombianidad. ¿Sí? Obviamente usted se va a tomar la tarea de investigar, sea, aspectos culturales, históricos, políticos, literarios, de, obviamente, la comunidad afrodescendiente. ¿Sí? Vas a hacer un artículo argumentativo. ¿Sí? Máximo de una hoja y media en Word, márgenes estrechas, arial, tipo de letra arial, tamaño 12. ¿Sí? Y sin opciones, digámoslo, en la propia... Venga, de una vez les explico acá. En Word, nos vamos a esta pequeña pestaña. ¿Sí? Documento nuevo. A esta pequeña pestaña donde dice párrafo y le damos quitar espacios del párrafo. ¿Sí? Obviamente no es necesario hablar de la afrocolombianidad, tocora, solamente que personalmente tener muy en cuenta los aportes históricos. Obviamente desde la parte... Algunos que lo están haciendo a nivel internacional, como otros lo están haciendo desde la parte nacional acá en Colombia. ¿Sí? De los aportes de la afrocolombianidad al desarrollo histórico o cultural del hombre. ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, digámoslo, tú lo estás haciendo sobre, digámoslo, sobre una danza típica de la cultura afro. ¿Sí? Entonces, eso es un aporte de la afrocolombianidad, ese tipo de cosas. Prada, ¿entendió...? Yo no dije nada. Ah, perdón, Salinas. Jijiji. Listo, voy acá por el chat. Prada, ¿alguna duda de lo que tiene que hacer? ¿Sí? Bueno, ¿cuál duda? No. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos. Bueno, voy a dejar acá de compartir y voy a empezar. Listo. Moya, ¿cómo va con su trabajo? La escucho. Bien, profe, voy bien. Solo que estoy rectificando errores. Errores, entonces he hecho algunas, buscando algunas danzas. Listo. Culturales de la afrocolombianidad. Listo, perfecto, listo, perfecto. Entonces, ya saben que para el día máximo, máximo, el día lunes. ¿Listo? ¡Luna! A ver, ¿qué ha hecho? Profe, ya lo único que me falta es cambiarle la letra, quitarle los espacios, poner mi foto y acomodar bien las fotos que ya tengo. Listo, no hay problema. Y el tema es sobre qué, lo que... Sobre los bailes típicos de la afrocolombianidad. Bueno, listo, listo, no hay problema. Listo. Sigamos con la señorita Serrano. ¿Cómo va con ese trabajo? Cuéntame qué está haciendo, mi amor. Ah, bueno, listo, tranquila, listo. ¿Sobre qué es, mi amor? Tranquila. Ahí me lo vas escribiendo y ahorita ya lo digo. Bueno, escuchemos entonces mis restintos. Bueno, listo, sobre los bailes, listo. De pronto, de pronto, de pronto me gustaría que también hablara sobre la comida, la gastronomía. ¿Sí? Alguno que de pronto esté sobre eso sería muy chévere porque... Pero es una pregunta, también se pueden hacer dos temas. ¿Cómo? Porque es que quedaría muy mezclado, ¿sí? Entonces sería solamente, si quieres sobre gastronomía, listo, bien, hazlo. O si los bailes, también, no hay problema, ¿sí? Porque ténganlo en cuenta que ustedes no van a quedar en una sola revista, sino van a quedar en 15, 16 revistas más o menos. Entonces son más o menos tres artículos de la afrocolombianidad que va a tener cada revista. Entonces, obviamente, o mirar a ver cómo los cuadros, pues, obviamente mirar los que estén muy, muy, muy bien, pues, obviamente se presenten y los otros miramos a ver si los convertimos en pequeñas crónicas para juntar en la revista. ¿Listo? Sigamos acá con Gutiérrez. Cuénteme, papi, ¿cómo va? Cuando interpreten obras musicales en plataforma... Ah, bueno, listo, por el chat, listo. Y Hernández, Santiago. ¿Qué está trabajando, papi? ¿Cómo, papi? No se le escucha muy bien, papi. Bueno, escribe ahí por el chat, papi, porque pues ahorita sí. Y la foto, listo, pero sobre qué tema me está trabajando. José Luis Pilas. Y vámonos acá con Jengel a ver qué está haciendo. Sobre los instrumentos. Bueno, listo, perfecto, Hernández. Jengel, ¿qué está haciendo? Pues aparte que está sentada, sí, ya sé que ya está sentada, pero pues que, entonces, ¿sobre qué está trabajando? Cortarse el papel como loca. Todavía no ha empezado. ¿Cómo, qué, qué, quién se murió? Háganla ver, ¿sobre qué tema? Todavía no ha empezado. ¿No ha empezado? Uy, hermana, se va a morir, pero... Ya les dije, si encuentro copia y pegue de internet, les dejo perdida la nota. Porque la gracia es que ustedes mismos, digámoslo, sí, pueden consultar información. Ya les enseñé cómo se debe de citar a través de comillas, ¿cierto? Pero la gracia es que ustedes construyan el escrito, ¿listo? Ah, sobre la libertad. Bueno, la ley de la libertad. Bueno, listo. ¡Lazcarro! Lo quiero escuchar. ¿Qué me está trabajando? Hola, profe, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Sí, sí. Pues yo estoy trabajando en ritos y creencias de los afrocolombianos. Ah, muy bien, creo que es sobre el video que me enviaste una vez, ¿cierto? Para lo del Día de la Afrocolombianía, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien, bien, chévere, chévere. Perfecto. ¡Listo, Edo! Ya lo escuchamos. Yo estoy trabajando sobre la historia de la afrocolombianidad y por qué se celebra. Estoy trabajando sobre, sí, solo sobre la historia y la celebración. Y hay un poco de aportes de la afrocolombianidad. Listo, perfecto. Bueno, vea, presten atención a eso. Está muy interesante lo que escribió Jaro. Ahora le estoy investigando sobre frente a la colombianidad en el siglo XXI, ¿sí? Pues solamente hay que tener en cuenta, si no estoy mal, y de pronto Jaro me lo confirmará ahora, hay que tener en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y aún se presenta, digámoslo, ese problema de racismo entre una comunidad y otra, ¿sí? Digámoslo, desde la... Pues obviamente casi siempre se ha presentado sobre la comunidad afro, pero hay que tener en cuenta que acá en Colombia no solamente está la afro, sino también la indígena, ¿sí? Y pues obviamente a nivel nacional, digámoslo, son, digámoslo, considerados patrimonio nacional, pero son, digámoslo, la parte más olvidada de nuestra nación, ¿sí? Pues obviamente, me imagino que ustedes han visto, han visto las noticias de cómo, digámoslo, cómo se ve la experiencia de afrontar el COVID-19 en el Amazonas, en Aguajira, ¿sí? Que son comunidades, digámoslo, que no tienen ese acceso a la tecnología, que obviamente nosotros como, digámoslo, tenemos acá en la ciudad, ¿sí? Entonces es un punto de vista muy interesante. Listo, tocora, pues ya me dijiste sobre qué era. Villamari, la quiero escoger, ve, la quiero escuchar, perdón. Yo estoy investigando sobre las danzas y, digamos, los instrumentos que se usan con cada uno. Listo, perfecto, sí. Pues obviamente hay que tener en cuenta que de pronto, que de pronto quiera también sobre la música, una canción en específico, que de pronto, por ejemplo, de pronto les voy a poner un ejemplo. Me imagino que ustedes han escuchado el Joey Arroyo, ¿no? La rebelión se llama la canción, si no estoy mal. Y habla sobre la abolición de la esclavitud afrodescendiente, ¿no? Eso sería un punto de, digámoslo, un tema interesante tratar desde ese punto musical, ¿no? Pues cómo la música transmite o muestra la importancia, la libertad de, digámoslo, de ese tipo de libertad, ¿sí? Bueno, listo. Hernández, Santiago, listo. Sí, pues solamente tienen que colocar una fotografía del tema que están trabajando, ¿sí? Pues solamente sea el instrumento o sea de la danza o del traje típico que estén hablando, ¿listo? Moya ya. Torres, lo quiero escuchar. Tranquila, parrado. Yo he visto que tienes problemas con el internet, tranquila. Dígame, Torres. Sí, ¿qué está trabajando? Sí, es un grabante de biografías de escritores afrocolombianos. Ah, perfecto. Sí, obvia, desde la parte literaria. Muy bien. Obviamente, le recomendaría que de pronto, cuando haga el artículo, de pronto utilizará citas referentes que ellos utilicen, digámoslo, a la abolición de la esclavitud o sobre fragmentos históricos que ellos narren, ¿listo? Y pues solamente, de pronto, poner un librito, la fotografía de un libro de alguno de esos escritores. ¿Listo? Perfecto. Listo. Salinas, ya también. Vamos con la señorita García. Manuela, la escucho. Yo no he empezado. Bien, entonces, mi amor. No se dejen coger la tarde. Te vea, hoy tuvieron viernes, sábado, domingo, lunes. Lunes, lunes. ¿Por qué no aprovechan los días que tienen libres? Porque esta semana, pues solamente tienen, digamoslo todas. Ay, Dios mío, la doctora. No, no, no. Ustedes tienen que aprender a aprovechar el tiempo libre para que no estén a última hora corriendo y me estén escribiendo como a las 8 o 9 de la noche. Profe, ¿el trabajo está bien? Vea, acá le mando una foto, profe. ¿Así está bien? Ojo con eso. Ojo con eso, Manuela. Listo. Ávila, ahorita sí la escucho, por favor. ¿De qué estás trabajando? Sobre las costumbres afro-colombianas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. Pues solamente darle de pronto un enfoque histórico, mostrar cómo traba, cómo surgieron, cómo llegaron. Pues solamente la primicia, la tesis principal es que fueron, pues obviamente traídos por los españoles, ¿sí? Como esclavos y todo eso, pero personalmente cómo llegó, cómo fue ese choque o ese arraigo acá en Colombia. Listo. Sería perfecto. Ladino, lo quiero escuchar. ¿De qué me está trabajando Ladino? Ladino. Ladino. Bueno. Bueno, entonces ese como que anda de dormido. Listo. Y Sebastián Santamaría, lo escucho, papi. Ya, listo. ¿De qué está trabajando, papi? Yo no empezaba. ¿Cómo? Yo no empezaba. Y entonces, mi hijo, vaya, lo primero que les digo, no se dejen coger la noche. No se dejen coger la noche. Pilas con eso, mi hijo. Listo. Vamos acá con ta, 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 ta. Malagón. La escucho, mi amor. Voy a trabajar lo que es el tema de las herencias musicales que nos dejaron los afrocolombianos como Shot Down y tal. Ah, muy bien. Eso, digamos, lo entraría de pronto entre la generación, digamos, enfocándolo un poco con Jaro, los aportes de la afrocolombianía en el siglo XXI, ¿no? Es chévere. Ah, listo. Ladino, sobre la historia, sobre la historia de la afrocolombianía. Pero, bueno, pilas que la historia es grande. Obviamente se tiene que, digamos, enfocar en un solo, digamos, en un solo contexto, en un solo tema, ¿listo? O momento de suceso, ¿listo? Eh, William, la escuchamos, porfa. Eh, yo estoy trabajando en toda la cultura de la afrocolombianía. Ah, toda la cultura. Bueno, pero como le dije a Ladino, pilas cuando se habla de afrocolombianía, eso es grandísimo. ¿Listo? Pilas con eso. Bueno, sigamos acá con el caballero Quintero. ¿Qué ha trabajado, papi? Profe. Señor. Lo he trabajado, o sea, es sobre los instrumentos. Los instrumentos, listo. Pero entonces, obviamente, me tiene que, digamos, pues, enfocarse sobre un instrumento, digámoslo, su origen, cuál es su utilización, ¿sí? No, sí. ¿Sí? Bueno, pilas con eso, William, pilas con eso. ¿Por qué? Listo. Ah, perdón. Listo. Bueno, vámonos con el señorito Moreno. No, papi, porque ustedes tienen clase ahorita, si no estoy mal. Y yo ya tengo ahorita clase con décimo de modalidad. Moreno, lo escucho, papi. Profe, yo también lo iba a hacer sobre la cultura de la afrocolombianía. Pero, papi, es que cuando se habla de cultura, son, digámoslo, muchos matices. Puede ser, de pronto, un rito de matrimonio, un rito de celebración, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que ellos, digámoslo, cuando se habla de historia, pues, obviamente, ellos llegaron con sus costumbres y nos las trajeron a nosotros. Y ellos, de cierta manera, también tenían, digámoslo, ciertas costumbres, digámoslo, de, digámoslo, para conseguir un, agradecer, digámoslo, la cacería del día de hoy, pues, hacían una danza, un baile, ¿sí? Entonces, tengan muy presente eso. Listo, pilas por ahí con eso. Listo, vámonos con la señorita Sánchez. La escucho, mi amor. Sí, señora, el jueves hay clase. No se preocupe. Listo, Sánchez, te escucho, mi amor. Yo estoy trabajando sobre una escritora afrocolombiana de Colombia. Perfecto, perfecto. ¿Y está viva todavía o ya falleció? Ya falleció. Ah, ya falleció. Listo, listo. Pero entonces, obviamente, igualmente, una fotografía de ella, pronto, como les dije ahorita, un fragmento, una cita sobre, sobre algún libro que ya, pues, obviamente, sea el más trascendental que nosotros conozcamos. Listo. Quiero escuchar a Rubio. Vamos a ver qué nos dice Rubio. Ah, el mapalé. Bueno, listo. Perfecto. Pero, obviamente, tengan, tenlo en cuenta. Obviamente, hay que explicar su origen, todo, todo el proceso que tuvo el mapalé. Él hizo pilas con eso. Pero, perfecto. Álvarez, lo quiero escuchar, papi. De estar, de cómo vivían antes. De cómo vivían antes. Explíqueme eso. Pues, cuando eran esclavos. Ah, ya, ya, ya. O sea, José me va a hablar sobre el origen de, digamos, lo de la cultura afro acá en Colombia. Listo. Eso, perfecto. Listo. Rojas, Daniel. Lo escucho, papi. La cultura, pero cultura hay mucha. Ojo, es que ustedes me dicen cultura y eso es algo grandísimo. Por eso les dije, enfoques en, cuando hablamos de cultura, enfoques en un solo ámbito. Puede ser de pronto pinturas, esculturas, ¿sí? Entonces, para que lo organice esta tarde. Listo. Sigamos con Parrado, Marianita. La escuchamos, mi amor. Yo estoy haciendo sobre un instrumento llamado la marimba de Chonta y he estado investigando sobre su historia, su origen, para qué se utiliza y para qué se utiliza actualmente. Ah, perfecto, perfecto. Tranquila, mi amor, es que yo estoy votando, estoy llamando acá por orden de lo que me va votando Zoom. ¿Listo? Digámoslo para ir mirando acá. Y de todas maneras, ya seguía usted. Sofía, dale, mi amor, te escucho. O de pronto por el chat, si no puedes hablar. ¿Listo? Entonces, yo estoy pendiente acá por el chat. ¿Puedes hablar, mi amor? Ah, sí, Pablo. Sí. Es que yo estoy haciendo como los instrumentos, instrumentos, no, sino bailes más típicos de ellos. Entonces, voy a hacer como un conjunto de bailes y hablar sobre su historia y cómo han evolucionado. Listo, perfecto, listo, perfecto, perfecto. Listo, vamos a escuchar a la señorita de los caballos parlantes. Adarme, ¿sobre qué me está escribiendo esta vez? Y no caballos parlantes. Estoy escribiendo sobre cómo se viste un afrocolombiano y cuáles son las características de un afrocolombiano. Listo, perfecto. Trajes típicos, aportes culturales, perfecto, perfecto. Conté la broma, me va. ¿Cómo, cómo? Ya, tranquila que ahí voy llegando. Nicole Gaona, la escucho, mi amor. ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Qué es lo que me está haciendo? Gaona. Bueno, tocó creo que por el chat. Ah, sí señora. Mi amor, pues se supone que esta semana ya nos llega. No se preocupen por las notas. Preocúpese por hacerme el trabajo. Bueno, entonces, Enciso, lo escucho. Listo, tranquila, mi amor. Enciso, si algo escríbame por el chat. Enciso, escríbame por el chat. Creo que usted tampoco tiene audio. O sea, hacerlo. Bueno, Acero, la quiero escuchar. Ya vi por ahí que ocultó la cámara, se hizo la loquita. La quiero escuchar. Acero. Ella como que no hizo el trabajo. Gastronomía. Bueno, Listo, perfecto. Acero. Ya ahí me respondió por el chat. Listo, Gastronomía. Perfecto. Pues solamente tener muy en cuenta cuáles son, cómo surgió esa, cómo llegó, en dónde sea. Pues solamente sí puede ser la parte pacífica, pero pues solamente de pronto nosotros ya la hayamos comido. ¿Sí? No me vaya a decir que me está hablando de cómo es que se llama eso. Lo que salen vendiendo acá, cómo es que se llama. Ah, se me olvidó. Ballesteros. ¿De qué me está trabajando? Ah, perfecto. Deporte. Muy bien. Hay que tener en cuenta que muchos de esos deportistas nos han dado medallas de oro, de plata. Uf, perfecto. Ahí puedes de pronto hablar sobre Urrutia. Urrutia levanta pesos que se ganó varias, varias, ACO cada. Sí, señora. Y pues solamente Urrutia que nos dio, digámoslo, por levantar peso, se ganó un oro o varios oros en los Olímpicos. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Eso fue también uno de los deportes que también está, no recuerdo el nombre, pero que es uno de los ganadores del mundo. Ah, estás hablando de esta chica del salto. De patinaje. Ah, de patinaje. Y también hay de salto triple. Y Barwin. Terino y Barwin. Perfecto. Castelo, lo escucho, papi. Ah, muy bien, perfecto. De esas típicas. Ah, obviamente usted no es de acá, pero pues obviamente. Papi, recuerde, listo, listo, perfecto, Castelo. Vamos con la Dino. La Dino, recuerde que lo del párrafo es cuando nosotros vamos, abrimos Word, hay una pestaña que dice párrafo. Ahí, usted le da clic en, aparece como una especie de párrafito, ahí le dice, ahí le da clic y al aparece al final de la pestaña que usted abre, le dice quitar párrafo. Ve, quitar espacio entre párrafos y para que quede más, más pegado el trabajito. Listo. Vamos con Barón. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué está trabajando, papi? Yo comencé ayer. ¿Y qué? ¿De sobre qué? De la historia. De la historia. ¿Historia de qué? Los perros, gatos, micos. De la afrocolombianía. Pero pues solamente pilas, ok. Hay que tener en cuenta que la historia es grandísima. Listo. Muñoz, la quiero escuchar. Muñoz. Muñoz. Muñoz hace fuego, ¿qué pasó? No, ahí, ahí está. Ah, el mío, pues no lo he terminado, pero es de los ritos, los ritos matrimoniales. Ah, perfecto. Si ves, es un enfoque totalmente diferente. Perfecto, perfecto. Y, señorito Trujillo, ¿sobre qué está investigando? Pues me dijo que no tiene micrófono, escármelo por el chat. ¿Listo? ¿Quién más me falta por ahí? Creo que ya hasta el momento fueron todos. El único que no respondió fue Reina. Reina que no... No habla, no... Y a inciso... No habla, no... Gracias por ver el video